Hola amigos de youtube, soy la sombra de la oscuridad, hoy en los misterios más grandes del mundo, les hablaré de más o menos de lo que significa Halloween, una traducción aproximada, por lo que me suena a mi, Halloween, ha ganado el infierno o algo así, hablando de estas compañías en que todavía no son familiares para esto, lo quería hacer por esas fechas, este video, pero ya que estamos hablando de misterios, ya que estamos en confianza amigos, les traigo una traducción, Hal, como se escribe aquí, Halloween, aquí les estoy haciendo, borrando unas cosas, se los estoy diciendo más o menos como suenan, porque pues estos seres pueden hablar el idioma que ellos quieran, y este, pues aquí les traigo una traducción aproximada más o menos, ustedes crean lo que ustedes quieran creer, ustedes amigos de youtube, son los que tienen la última palabra y la decisión de creerme o no, aquí les traigo la evidencia, si ustedes quieren creer o no, salgamos de esta matrix y creamos en Dios realmente, porque no sabemos que día Jesucristo va a venir a salvarnos, porque tal vez se aproximan malos días, nos vemos en una siguiente cápsula. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.